¡Este es el día! ¡El partido que todos han estado esperando! Me acaban de entregar las fichas del equipo. Vamos a ver cómo se alinean. El equipo local ha salido con esta alineación. Y el equipo visitante ha optado por esta formación. Bueno, las finales no se juegan. ¡Las finales se ganan! Y estoy seguro de que ambos equipos saldrán a darlo todo. ¡Es Lozano! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Oh, fantástico bloqueo! Tengo muchas ganas de volver a ver esa gran parada. ¡Lanzará el córner Pulisic! ¡Se tira y detiene el balón! Lo ha leído absolutamente a la perfección. ¡Bien leído! ¡Se está lanzando hacia adelante usando la zona lateral del campo! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Entrada errática! ¿Tomó el árbitro la decisión correcta con esa falta? ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Y va Pulisic! ¡Está acelerando por la banda ahora! ¡La pelota es para Messi! ¡No hay presión aquí! ¡Ellos tienen el control total! ¡Pulisic se aproxima a la portería contraria con rapidez! ¡Qué oportunidad! ¡Buen pase! ¡Ha limpiado a la defensa! ¡Pero la colocó! ¡Gol! ¡Ese fue un gol valioso que los hace liderar la final! ¡Es Robinson! ¡Oh, gran determinación! ¡Y va Pulisic! ¡Intenta un pase largo! ¡La habilidad de Salah le permite llevarse el balón en velocidad! ¡Quiere probar desde ahí! ¡Terrible leñazo! ¡Terrible entrada! Parece que eso dolió, pero... ¿Habrá conseguido la pelota? ¡Para dos de Navas! ¡Ese es el final de la primera mitad! ¡Viva Pulisic! Un equipo toma una estrecha ventaja de 1 a 0 de cara a la segunda mitad. ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡Han perdido muchos pases! ¡La pelota es para Messi! ¡Balón de Musa! ¡Balón de Musa! ¡No es una buena entrada! ¡Están entrando nuevos jugadores! ¡Qué impacto tendrán! ¡Y va Pulisic! ¡Lo han llevado por el carril! ¡Es lo zano! ¡Balón de Musa! ¡Balón de Musa! ¡Vaya bola! ¡Qué oportunidad! ¡Y Messi anota! ¡Gol de Messi! Ese gol es su segundo en el partido ¡Qué bien la definió! ¡Veamos cómo lo hizo! Tiempo para un par de piernas frescas ¡La tiene Pinnock! Se mandó hacia adelante por la banda ¡Qué ocasión! ¡Gol! ¡Él consigue el gol! ¡Ya ha marcado 10 goles en todas las competiciones! ¡Va a ser una doble sustitución! Test con el cuero ¡Esa es una entrada precipitada! Da un paso al frente para robar el balón ¡Lo hizo muy bien! Pelota del portero Dest con el cuero ¡Perfecta! ¡Y ese es su triplete! ¡Ha estado imparable hoy! Veamos eso otra vez ¡Un solo cambio! ¿Tendrá algún impacto? Parece poco probable que ganen esta final Pero los milagros pueden ocurrir Tiene el balón pegado al pie Tiene el balón pegado al pie ¡Y podrían tener problemas! ¡Lo ha hecho! ¡Gol! Es uno tras otro con su equipo El entrenador estará extasiado ¡Y el entrenador está cambiando las cosas! Dest con el cuero ¡Es Lozano! ¡Gran serie de pases en exhibición! ¡Saque lateral! ¡Y el entrenador está haciendo un cambio! ¡Jugado en corto! ¡Dios mío! ¡Eso estuvo cerca! Volvamos a analizar esta ocasión No me extraña que los jugadores pensaran que iba a entrar Están ganando Pero siguen buscando más goles ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Y ahí está el pitido final! ¡Ganaron la Copa de las Estrellas! ¡Ni siquiera algunos de los mejores jugadores ¡Pueden derrotar a este talentoso equipo! ¡Me pregunto! ¿Qué les deparará después? ¡El momento que todos estaban esperando! ¡Ya que el equipo levanta! ¡La Copa de las Estrellas! ¡Genás!